Vaca, arre Mula, ajajá Órale Jorjito, cántale bonito Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va deseando la muerte Echa el lechiente, lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada Plácido, no quería más que su vida Y la perdía para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte A ver José Alfredo Ay amor Me matas Con su guitarra cantando Se pasa noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz De las estrellas Alberto Vázquez Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella Pedro Infante La quería más que su vida Él la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Miguel Haceres Vejía Por eso lleva una herida Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte ¡Por eso lleva un próstato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡M歡迎! Gracias por ver el video.